Música Cuando yo estudiaba en la Universidad de La Habana Nosotros en la beca que estábamos, en EFI Tercera Varios alumnos de la carrera de periodismo Tuvimos contagiados con la sarna ¿Por qué? Porque había hacinamiento Porque no había un suficiente suministro de agua No había todas las condiciones de higiene en esta beca de EFI Tercera La escabiosis es una enfermedad infectocontagiosa Producida por el cercoste escabéis Que se transmite de persona a persona Y que como su nombre lo dice o como dijimos anteriormente Es muy infeccioso O sea, se contagia muy rápidamente las personas Que se ponen en contacto con un enfermo La escabiosis o sarna humana Es un trastorno de la piel que provoca picazón Y es causada por pequeñísimos ácaros O aradores llamados sarcoptes scaviel Es una enfermedad extremadamente contagiosa Se reproduce rápidamente por contacto físico cercano En la familia, escuelas, centros educativos U otros lugares en los que convivan conjuntos de personas Recomiendan que toda la familia Integrantes del grupo de contacto Realicen el tratamiento El cercoste escabéis, bueno Está generalmente en una persona enferma Y cuando se pone en contacto, o sea, piel a piel Con otra persona Ya sea por un saludo Ya sea personas que se sientan en un lugar Donde se ha sentado recientemente otra persona que está enferma O el uso de la ropa de otra persona que está enferma O el contacto directo con esa persona Entonces se adquiere la enfermedad La escabiosis se puede manifestar de diferentes formas Realmente hay clasificaciones Pero hay escabiosis que se ven más frecuentes En las personas que no tienen buen aseo Y personas también, personas limpias Se puede manifestar la enfermedad El síntoma primordial es el prurito O la picazón, como refiere la población Que es un prurito nocturno Generalmente nocturno Al anochecer o cuando la persona se despierta en la mañana El prurito lo despierta Y además aparecen lesiones Que son lesiones como pápulas Que son lesiones elevaditas Con signos de rascado Las personas se rascan mucho Y los sitios de localización fundamentalmente son En las axilas O la cara anterior de las axilas También puede aparecer alrededor del ombligo También puede aparecer en las mamas Puede aparecer en las nalgas En la cara anterior de las muñecas Y también puede aparecer en los espacios interdigitales Y hay una localización muy frecuente Que es en el hombre o en el niño también Que es en los genitales En el dorso del pene Que aparecen lesiones elevadas Papulosas Que son intensamente pruriginosas Y que es un síntoma de alarma también Cuando alguna persona acude con lesiones en este sitio A mí me pasó por ejemplo Que yo teníamos que irnos el domingo Para Guine a recoger papas Como parte de la época de agrícola Que teníamos los estudiantes De periodismo de la Universidad de La Habana Bueno, me detectan el viernes La sarna en el hospital Calixto García Algo interesante Era la primera vez que tenía que mostrarle a una doctora Dónde estaba la sarna ubicada Y hasta me sentí un poco apenado El diagnóstico de la enfermedad se puede hacer Fundamentalmente nosotros hacemos un diagnóstico clínico Que, o sea, para nosotros los dermatólogos Que estamos ya especializados en ver pacientes Porque a veces las personas dicen que no tienen Porque no son capaces de poder observar todas las lesiones Como nosotros podemos verlas Sobre todo en los sitios de localización que hablamos anteriormente Pero el diagnóstico fundamentalmente es clínico Por los síntomas que aparecen en la piel De las lesiones que aparecen Y el prurito nocturno O al anochecer o al amanecer Que aparecen las lesiones Existen algunos medios que nos pueden ayudar Para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad Como es la búsqueda activa de ácaro Que se hace en el departamento de microbiología Y también nos podemos ayudar de un equipo Que es el dermatoscopio Que nos va a dar algunas lesiones O algunas evidencias en la piel Que también pudiera ayudarnos en el diagnóstico Pero fundamentalmente es un diagnóstico clínico Recuerdo que me mandaron una fórmula Bueno, me la hice y me curó Pero cuando yo estaba en la escuela En esta etapa agrícola Como que fueron 15 días en Guine Como yo decía Bueno, yo he escondido dentro del mosquitero Y las personas decían ¿Por qué este alumno está escondido dentro del mosquitero? Y yo tenía que darme el tratamiento Pero pasé a puro ¿Por qué? Porque no cuidamos la higiene Porque en el grupo donde estamos No teníamos todas las condiciones Porque nos descuidamos Las personas con mala higiene O condiciones socioeconómicas deficientes Van a ser más afectadas por la enfermedad Aquellas personas que viven en conglomerados O sea, que viven en un albergue Los que están en una escuela Círculos infantiles Las personas que conviven O sea, los militares Las personas que están albergadas en una escuela Son las personas con más riesgo Porque bueno, hay más roces Y contacto entre las personas Las personas inmunosuprimidas Por supuesto que tienen un poco más de susceptibilidad Porque su sistema inmune está bajo Al igual que los pacientes VIH-Sida Las pacientes que tienen Algunas enfermedades oncológicas O hematológicas Que su sistema inmune está deficiente También con más facilidad Adquieren la enfermedad Pero sobre todo aquellas personas Que la higiene es deficiente Aparecen No quiere decir que las personas Con buena higiene Las personas que sean aseadas No presenten la enfermedad También se pueden adquirir Y es muy difícil tratarla Si no se hacen las medidas adecuadas Normalmente el macho Después que copula la hembra Él muere La hembra es la que dura Y puede vivir hasta siete días Pero normalmente Cuando aparece la enfermedad Ella no desaparece sola Por eso es que las personas Y por eso que hay tantas personas contagiadas Porque se les requiere De un tratamiento específico Aquí la medicina natural y tradicional No es muy efectiva Las medidas higiénicas Después que aparece la enfermedad Tampoco es efectiva O sea que hay que combinar Tanto el paciente Muchas gracias Gracias. 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 Gracias.